¡Ay, qué lindo volver a grabar, muchachos! ¡Claro que sí! Bueno, el país sigue siendo un quilombo, todo parece que se va al carajo, eh, pero las risas no faltaron. Y sí, como vengo diciendo hace ya mucho tiempo, Macri y Cristina se cortaron absolutamente solos. Tanto el líder de Juntos por el Cambio, como la líder de Unión por la Patria, no están haciendo campaña para sus respectivos candidatos. Algunos simplemente desaparecen y se van a jugar al bridge. Otros, como ya manejan la agenda legislativa, directamente se dedican a eso y no pierden tiempo en hacer campaña. Los dos se parecen en algo bastante particular. Con las PASO ya lograron lo que querían, o por lo menos en un 95%, que era salvarse su propio culo. Pasemos primero al lado de la expresidenta Cristina Fernández. Actual vicepresidenta de la Nación, la presidenta del Senado, si bien ella dijo que en la vida hay que jugársela, y ella se la jugó por masa... Vos sos medio fullero, che. Porque cada cosa que le digo te apuesto esto, te apuesto lo otro, te apuesto un costillar, te apuesto esto... Bueno, no importa, hay gente que apuesta. Y está bien apostar. Porque para ganar también hay que apostar, siempre, ¿no? Su construcción de liderazgo del PJ, de los que son sus seguidores, no va tanto por el lado de masa. Y medio que no le importa si Sergio de Tigre gana o no la elección. Porque revisemos un poquito el mapa donde ganó Milei. Y las zonas en donde ganó Milei. Provincia de Buenos Aires, efectivamente, se tiñe celeste. El peronismo sigue ganando ahí y sigue teniendo una gran relevancia ahí. Y quien gana la matanza, gana la gobernación. ¿A qué voy con esto? A que Cristina claramente está intentando construir el liderazgo del PJ, no en Sergio Massa, sino en Axel Kicillof. Quien posiblemente sea reelecto en provincia como gobernador. Porque vamos a la realidad, la única persona o el único candidato que tenía chances de sacar a Kicillof de unos próximos 4 años era el colorado Santilli. Grindetti, el intendente de Lanús, la realidad es que se está pinchando poco a poco. Tal cual Patricia Bullrich. Y no tiene a nadie a quien lo ayude. Pero después nos metemos con Macri. Y yo no sé si estoy en condiciones de decir que Carolina Píparo tocó su techo electoral. Para mí no es que esté tan lejos igual de eso. Yo creo que a Píparo esos 10 puntos que le faltan, esos 10, 15 puntos que le faltan para ganarle a Axel Kicillof en provincia, difícilmente los consiga. Puede llegar a conseguir 10 más si aparece un turnout, si la cantidad de gente que va a votar en las próximas elecciones de octubre es mucho mayor al número que tuvimos en agosto. Y asimismo tendría que sacarle unos cuantos votitos a Grindetti. ¿Qué decirte Carolina? La veo complicada para vos. La realidad es esa. Posiblemente sea Kicillof quien sea reelecto en provincia de Buenos Aires. Ahora, vamos a esta cuestión clave de Kicillof siendo reelecto. Obviamente todo esto que estoy planificando se cae a la mierda si Massa es electo presidente de la nación. Pero por ahora no tiene pinta. Cristina sabe que su imagen no genera un buen feeling dentro del aparato político. Entonces ella sabe que lo mejor que puede hacer es correrse del medio. Es por eso que considerando que Axel puede llegar a tener un segundo mandato en provincia de Buenos Aires, lo que más le convene a Cristina es reforzar ese liderazgo para justamente ella mirarla de afuera tranqui y sin hacerse mucho drama. Yo no estoy para nada de acuerdo. La única persona que puede llegar a ser que Massa entre al balotage, porque sí, hoy lo que se tiene que jugar es que Massa entre al balotage, no que gane la elección. Hay que ir paso a paso. Y la única persona que puede hacer eso es Cristina. Después en el balotage verás qué onda. Bueno, nos derechizamos un poquito para sacarle votos a Milley. Pero la realidad es que sin la figura de Cristina, hoy el peronismo la tiene muy complicada. Y que Cristina se borre y que de repente, Uy, che, ya no estoy más, ¿saben qué? Me fui. Che, no, no ayuda en nada realmente. No ayuda en nada para ellos. El peronismo está muy perdido sin Cristina. Y es una Cristina que no solamente está borrada en cuanto a campaña porque no acompaña, no va a actos, no va a conferencias, no va a ningún lado. Es una Cristina que tampoco se muestra tan activa en redes sociales buscando que Massa sea electo, dándole su apoyo, haciendo videos como hizo en su momento en 2018-2019. Sí, ya sé que en ese momento ella era la candidata a vicepresidenta de la nación. Pero ella tenía un rol mucho más activo incluso dentro de la burocracia del partido justicialista. Hoy no, hoy está completamente afuera. Y nadie la echó. ¿Ella se fue solita? Yo me pregunto, considerando que Cristina es la figura más importante dentro del partido justicialista, ¿no es un poquito contradictorio que ella se vaya? ¿No es un poquito contradictorio que ella, siendo la persona que más votos puede llegar a rescatar, ella esté un poquito lejos de lo que tiene que ver con el entramado electoral actual y deje bastante solo a Massa? Y ahora vamos del otro lado. Para entender un poquito lo que está pasando con Macri, tienen que ver este video que les voy a estar dejando acá, que se llama El gatito con dos colas. Donde hablo y comparo cómo es que Macri, así como también, se muestra, entre muchas comillas, con Patricia Bullrich, también tiene contactos con Javier Milley mediante su primo Jorge u otros funcionarios que se llevan bien con Javier Milley y que pueden hacer que el pro implosione desde adentro. Vamos a las cosas como son. Es el mismo Jorge Macri, el primo DJ de Mauricio, el que ya está, ya le salvó el culo a Macri. A Macri y Mauricio, obviamente. Porque al haberle ganado la interna a Martín Lusto, posiblemente él sea el próximo jefe de gobierno. Y tal cual como dije en su momento cuando comparé la estrategia de Macri con Bullrich versus la estrategia de Macri con Milley. La relación entre Jorge Macri y Javier Milley es muy buena. Me llevo bien con Jorge y con Mauricio también. Es más, voy a contar algo. Me llamó Mauricio. ¿Anoche? Sí, pero yo me estaba bañando para salir a la conferencia. Porque estuve todo el día de rockero, se imaginarán. Y no pude atenderlo. Y entonces me mandó un mensaje. Que dicho sea de paso, solo Jorge y Mauricio son los que me mandaron mensajes. Entonces ya está. Macri tiene su culo salvado. Punto. Vamos a suponer que hace una alianza Mauricio Macri con Javier Milley. Bueno, perfecto. Vuelve a tomar algunas decisiones en el poder. Vamos a suponer que no. Que esa alianza no se da. No importa. Jorge Macri ganó en capital. Ya está. O va a ganar en capital. Todavía no ganó, pero va a ganar en capital. Y su vicejefa de gobierno va a ser alguien del riñón del pro. Ya está. No va a tener a ningún radical metido en el medio. Ambos se salvaron su propio culo. Lo cual a mí personalmente no me gusta mucho. Porque yo creo que en un momento como este, donde aparece gente como Milley. Un tipo que viene a desafiar al sistema político. Más allá de si estoy a favor o en contra de ese tipo. Que tanto Cristina como Macri se borren de sus respectivos partidos políticos. Para mí es un error. Eh, pero Gabi, si pierdes a la cara de la derrota. Si se están salvando su culo es por algo. Sí, campeón, pero esto es política. Si vos pertenecés a un partido, es muy difícil que te vayas de un día para el otro. ¿Ustedes lo ven a Macri yéndose de juntos por el cambio? Bueno, sí, puede ser tranquilamente si se va con Milley, eh. Pero si llega a pasar, realmente es un escándalo. Realmente hace que la función de Macri o la imagen de Macri quede completamente debilitada. ¿Y ustedes la ven a Cristina yéndose otra vez del PJ? Entró en su momento con Néstor. Se fue después de las elecciones 2015. Y en 2019 volvió a entrar de la mano de Alberto Fernández. No, si llegara a pasar eso serían completamente delegitimados los actos tanto de Cristina como de Macri. Por eso es que no logro llegar a captar su estrategia electoral. No logro llegar a captar qué es lo que buscan. Y por ahora mi único argumento es, se están salvando el culo mutuamente. Cristina, de la mano de Kicillof, habiendo ganado en Provincia de Buenos Aires, o posiblemente siendo reelecto en Provincia de Buenos Aires. Y Macri, de la mano de Jorge Macri, su primo, siendo el próximo jefe de gobierno de la ciudad. Desplazando, por un lado Axel, a la posibilidad de que Santilli recupere la provincia a mano de Juntos por el Cambio, o incluso que la pueda ganar Carolina Píparo. Y por el otro lado, Jorge Macri, desplazando en las internas a su máximo competidor, que era Martín Lustodo. Ya está, rivales desplazados, no hacía falta competir más. Ahí está la clave, pensando en que capaz proyectan en ambos los posibles liderazgos futuros, de cara a lo que dure un gobierno de Javier Milei, de Bullrich o de Masa. Pero todo quedaría concentrado en Jorge Macri y en Axel Kicillof. El problema es que en el medio, Cristina y Macri están borrados. Y la grave cuestión es que cuando ellos salen a hablar, son todos Lilita Carrió, vamos a tirar bomba. Que total suma, no de qué carajo nos importa. Pero bueno, habrá que esperar octubre a ver cómo resuelve su situación cada uno. Va a ser muy clave ver qué es lo que pasa en el Balotage. Si es que hay Balotage o si es que se llega al Balotage. Así que nada, ya saben, si les gustó, pulgar para arriba, suscríbanse al canal, compartan, suscríbanse a mi TikTok también, que está en la descripción, a mi Twitter, a mi Instagram, síganme en todas mis redes y estaremos analizando futuros movimientos en próximos videos. Un saludito.